Ería con Arce, el amonestado Arce no puede con la marcación de Ramón Sosa que la quita y la pone para Michael Se viene pelo, enganchó Autopase, se mete en el área y está balazo Gol de Talleres, gol de Talleres, gol de Azul, gol matador, gol de Michael, gol de Santos Qué manera de jugar Santos, qué potencia ofensiva Santos, se los llevó a todos por delante Se tiró el Autopase y Colgo metió al área en la tierra de goleadores Le metió un misil al arco, una jugada bárbara, le hizo pelo y barba al arquero Michael Santos, en el viernes Santos, apareció el más santo de todos Para que resucite la alegría en las tribunas, los fieles creen en él y él no te falla Gloria a vos Michael, Santos, aleluya, Santos, Talleres 2, Barraca Central 0, en 9 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!